y aquí venimos y que le pasa Alexander que le pasa Francisco que le pasa para roberto esta Alexander es de mala suerte porque? no digo mejor nada vayan a quitarse la pica sabes porque es de mala suerte? porque se vino a donde venimos a la pica piquera ajá vayan a quitarse la pica sobra Francisco porque hay arena allá ve allá ve allá pues no allá allá ve aquí ve Alexander con lo caliente ven a quitarse la ya está caliente la arena porque yo no aguanto la pica son de esos oye llora un niño ahí si llorando por donde llora gente aquí asustan por aquí? asustan mira lo más fino el garitón el garitón es que no va a quitares la camisa a quitarle la picazón de la pica pica yo te ayudo Alexander me voy a ayudar a quien me va a ayudar a mi nadie me va a ayudar a mi nadie me va a ayudar el polvo caliente quita la picazón le vamos a echar a Ronald y no está muy caliente está bien caliente a mi nadie me va a ayudar con el polvo se cae el polvillo de la pica pica no te verán que el día que íbamos llenos de vuelta con rosa ya vamos a quitar este este quedó el mirado con que pero ya estaba bien caliente la arena ya había pero como no había dos pero se le quita como que esos trajos gusanos cuando los tiran así en el fuego correcto vámonos 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 te vas a la cura ya se mira bien ya se mira bien todos aquellos árboles si correctamente si usted se hace así para el lado se ve bien bonito al río vamos a enfocar allí vamos vamos a ayudar y volar y nadie me ayuda no hombre se quita pero piensa que le quita no se quita ya se me quita la gran picazón que tiene solución ya tengo la solución fácil y rápido ya ven po como se quita la fácil y rápido como se quita la picazón de la de la esto de aquí se enfoca bien bonito Miren que bonito todo eso ahí, ahí hacen pepineras, ayoteras y todo eso ahí, todo esto va? Si Se para a ver de qué va don Francisco? Este es almendro. Ah, almendro. Juro que ha temblado. Ah. Ah no. Hey, Robert. Robert. Sí. Es que sí había. Ajá, sí había. Ya, ya. Sí, ya. Porque de ahí se agarra bien. Pero bien agarre cabal. Agarre cabal. Sí. Bueno, ahí donde ven amigos, ese enfoque que se les hizo esa gente que está en ese garitón, son personas, son personas de que ellas, ese es el trabajo de ellas. Oye, para acá, que bien. Para acá. Ajá, por acá. Aceptan para allá para que le hagan el enfoque chivadamente. Sí. Esta gente que ustedes ven, niños, mujeres y todo, que están en este garitón, es algo que ellos, la señora supuestamente es la que cuida la cañera, y como para poder cuidar tranquilamente se trae a sus niños, para no dejarlos solos en su casa. A ellos les pagan por estar ahí cuidando. ¿Les pagan? Sí, les pagan. No, yo... Ellas son trabajadoras de, supuestamente de la hacienda, la hacienda se encarga de poner los trabajadores. Juegos. Sí, pero el juego está lejos. Están quemando cañera. Ajá. Ese es el trabajo de esta señora, supuestamente para estar tranquilamente, están ahí. Bueno... Bueno, y que no lo dejé ahí arriba, camarada. Ah. Ah. Pues ya ve, pues ya bajé. Ah. Jajaja. Allá arriba me acuerdo que lo dejé, ya viene acá, mire ve. Pero en el segundo cielo fue que me quedé. ¿En el segundo cielo? Es que estaba más caliente. Ey, mire ve, y de un palo blanco que hay, no es bueno para madera. Buenas. Buenas, ¿qué tal pues? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien bendecido por el señor, porque aquí andamos vivos y coleando. Sí. Qué bueno. ¿Y para dónde va hoy, pues? Ay, usted no se imagina por allá que me coma esos zancuderos que hay a buscar mis palitos para leña. Ah, a buscar leña, va. A buscar leña, sí. Sí. A buscar leñitas. ¿Usted cómo se gana la vida, pues? Ah, pues ya ve trabajando, hermano. Buscando leña. Buscando leñitas por allá y así algún mi palito. Por allá lleva su lacito, va. Claro, sí. 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 Aquí va en su moto. Aquí va. A traer la leñita, ya. ¿Y hoy mi moto? Sí. ¿Sin freno la lleva? ¿Sin freno, pues? Que cuesta, va. No llegamos a los frenos, hermanito. Sí. Todavía. Todavía no. Pero ahí vamos, bendecidos, sí. Sí. Bueno, yo lo dejo. Va, pues. Ay, que Dios me los bendiga. Bueno. Va, pues, salud. Salud, pues. Un rato le llegamos a su calle. Está bueno, hermanito. ¿Por qué no me le pone pausa al video? Ajá. ¿El que va a cobrar, don Alexander? Voy a cobrar al bus yo para ahí, pues. Ah, va a cobrar. Bueno, ¿y usted qué es cobrador de bus? Oye, oye. Está viendo el teléfono, tenés cuidado. Está viendo el teléfono. Tenés cuidado porque este se anda cada ratito, anda cayendo. No, pero. ¿Me lo compras nuevo, Alexander? Mira, mira. Mira que asocado le quedó. Casi tú no tienes a este muchacho, eh. No, eso es bueno vos, Alexander, que no te quede asocado. No, no le queda. No, no le queda. Muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita el estómago. Ya va a ver qué chiquito el estómago. Mire, ve. Este está más grueso que yo, creo yo. Sí, tiene que estar más grueso, Ronald. No, está más grueso, che. Igual, hermano. Igual. 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 No, mire Ronald por acá la queda, por acá, está más gordo Ronald, solo mire, solo mire, no le haga fuerza ni desinfle, no estoy desinflando nada, mire, o igual, le queda más, le queda más el grande a usted, no creo saber, a ver, bueno, no creo saber, a ver, bueno, con este video lo estamos midiendo para arriba, yendo para arriba, bueno, lo que queríamos, bueno, nos ha mostrado la explicación de la rampa, va, esto es una moto, mira, como pueden ver, bueno, como les podía, estaba diciendo allá arriba, va, que nosotros andábamos en lo que es la rampa, esta es la rampa, esta rampa, por qué la pusieron, si ustedes ven, es una cosa como de rastra, pero como ustedes pueden ver, aquí, según la gente, bien puesto esto, para que pasaran las rastras cargadas de caña, pero esto no aguanta, pero esto así se puede poner de lado, y le queda cada la uña, pero como ustedes ven, esto no aguanta con una rastra de caña, pero les decía yo que la rastra, solo la de caña lleva 30 toneladas, y ahí, de allí, de allí va, el peso de la rastra, esto no aguanta, no aguanta, no aguanta, entonces la caña de aquí para allá la sacan para arriba, y esta de aquí para allá la sacan a la calle, la barra, porque esa fue la idea de ellos, que pasar por aquí, pero no aguanta, bueno, si, como pasar, piste, para no ver nada, me va a echar piste, si me quita, te anda cobrando por estar aquí en la rastra, no hombre, ya estás vendiendo, hombre, bien, bueno pues don Francisco, aquí vamos en la rila, mira don Francisco, cuando don Francisco es una águila, es una águila de juego, nunca, hey, aquí vamos a ir para arriba, para arriba, vamos viejo, vengase, dele, 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 bueno pues aquí vamos, miren mi gente, ay Dios mío, ya no aguantamos, tenemos como una hora ya en bicicleta, mi gente, solo que como vamos pausando los vídeos, poder de Cristo, no, el de Francisco no viene cansado, es una hora casi va de vista, trate cansado, rinden las piernas, ajá, miren yo, tu fresa, miren que bonito, a quien no le gusta aquí donde los ha traído, no, a mi me encanta, miren que bonito aquí, si hace cosas de niños, pues no sabes como le gusta, pues si don Francisco, entonces, entonces aquí andamos en lo que es, bueno aquí, aquí, acá, donde andamos no habíamos venido nunca, si ustedes se acuerdan no habíamos venido nunca, yo nunca había venido para acá, aquí donde los cargo hoy no nos habían venido nunca, ustedes, yo sí, porque yo aquí me he creado en estas cañeras volando cañas, ajá, aquí me he creado volando cañas, yo conozco todo esto, y entonces, bueno, por lo menos este es el lote, de aquí para allá le llaman el lular, el lular, ajá, el celular, el lular, ajá, así, y por qué los colores le dicen el lote, no, lote, el lote, el lote, bueno pues entonces mi gente, así es como andamos activos, siempre aquí grabando para todos ustedes, pues como ustedes pueden observar, aquí andamos siempre aquí grabándole la naturaleza, lo bonito, verdad Alexander? siempre aquí, sí, siempre aquí grabándole, grabándole, para que ustedes se diviertan, pues, siempre aquí activos, exactamente verdad, Frank, Frank? pues eso así es, nosotros tenemos que estar siempre activos todo el tiempo, no solo cuando andamos grabando, también en la casa tenemos que estar activos, yo estoy activo en mi casa, sí, tenemos que estar todos activos todos acá, acá y en mi casa porque la verdad es que allá no pide, hay laämlichomba, hay el amor a laämlichomba, hay prensa bastante, a junte? hay prensa bastante, más, más, más mi sueño me da ahí están los tres ya estuvo ya puedes quitar así pero en el primer video que somatón al que se pegó Alexander va en el segundo otro y falta el último somatón ah no, si en este video fue el revolcón que se pegó allá no, pero es que ahí estábamos quitando lo que es la pica pica del cuerpo a mi nadie me va a ayudar para que se tire aquel gran no, pues si, como ese es el objetivo pues de que de quererse quitar el mal que está no, pues si, ustedes no sabían ya, aquí es lo que se hace este muchacho normal camina bueno pues mi gente así es, espero que estos videos hayan sido de su agrado nosotros nos despedimos y así regresamos hasta la próxima lo veremos en los próximos videos que vamos a grabar no sé cuándo así es que lo veremos hasta la próxima hasta la próxima